Dame, dame el guantecito este, vamos, si no paramos con esto, Donio... Estamos preparados, eh, a ver, a ver... Esto es un boicón... ¿Cómo va? ¿Te he cogido el tuyo? A ver, espera, dame el tuyo. Ah, da igual, venga. A ver, venga, va, 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 enchufarnos un poquito aquí, eh, a ver, ahí está Casillas, ahí está, eh... ¿Quién dijo miedo, eh? ¿Para qué puede venir hoy, Ortego? Estamos preparados. Yo no tengo guantes y tengo miedo. Tú te pones en medio también. Yo sí tengo miedo, porque tengo no tengo guantes. Gole del Madrid, de Barcelona, del Barcelona, de Madrid... Que hay mucha gente susceptible, no hagan la manita, el gesto... Así, 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 aquí, así. Bueno, me han personalizado, Kiko, Antonio Esteba, tal. Podéis ganarlo, firmado por Kiko, por mí, también los de Valdés, los de Casillas, los auténticos, a través de lasestadeportes.com, eh, os metéis ahí, como siempre, para comentar el partido, nos hacéis un par de preguntitas, así, para mí. Yo, la verdad, yo lo comprendo, lo comprendo. Mira, 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 Iker, Iker es más pequeño, pero... ¿Les dejamos nuestro? Con mis manitas comprendo que no queréis ponerme guantes, claro. ¿Está en la Phantom? ¡Está en la Phantom, mira cómo se ve! Eh, sin este dedito le tenemos que poner un anillo, lo tenemos que gastar. Te echo una mano... ¡Venga, de gasol! Esto es para, o para echar una mano, o para dar una... Bueno, claro, vale.